Luego de casi dos años de preparación física individual desde sus casas, cumpliendo con las orientaciones de sus preparadores, atletas de gimnasia rítmica categoría juvenil de Cienfogo están de vuelta a los entrenamientos con vista a participar en los juegos escolares. Acerca de regreso al tapiz del Centro de Alto Rendimiento Sureño y sus expectativas, las atletas y su entrenadora comentan. En la última competencia gané oro en equipo individual y en pruebas técnicas y este año voy por más a conseguir la medalla de oro. En la categoría escolar cogimos cuarto lugar en conjunto y cogí primer lugar en pruebas técnicas. Y ahora en mi debut de juvenil, en mi primera competencia de juvenil, pienso coger un mejor lugar y apoyar a mis compañeras para salir lo mejor posible. Las niñas vienen con una deuda de entrenamiento muy grande. Muchas de ellas entrenaron en su casa, hicieron algo estático, pero no es lo mismo que trabajar en un tapiz de competencia. Ha habido mucha inestabilidad con el entrenamiento porque han comenzado, se han suspendido los entrenamientos, han vuelto a comenzar. Entonces ahora que está un poquito más estable, tenemos la preparación con dos conjuntos que son los que deben participar en los juegos juveniles en el mes de junio. Conjunto de cuerda, conjunto de pelota. Consolidar y mejorar los resultados de versiones precedentes de los Juegos Nacionales Juveniles es propósito de atletas y entrenadores de gimnasia rítmica de la Perla del Sur. Quienes desde las categorías inferiores trabajan en la formación de gimnastas que contribuyen a mantener la tradición de victorias que caracteriza a ese deporte sureño. Desde ese tiempo, permitido, no sabe, no te hicieron noción deportiva.